La organización a la organización ASO, que es la responsable deportiva del Dakar y fundamentalmente apunta a definir todos los detalles que hacen a la organización, a los dispositivos de seguridad, al dispositivo aéreo, al establecimiento de los campamentos, de los BIWAC, donde va a parar el Dakar en cada una de las noches. Y reviendo todos los detalles, cerrando con todas las áreas de gobierno provinciales involucradas, seguridad, policía provincial, medio ambiente, con turismo, con todas las áreas involucradas, cerrando todo lo que son habilitaciones, tramitaciones, permisos, como para llegar al 3 de enero y tener una muy buena alargada del Dakar y que sea una excelente visión. Fuimos recorriendo el BIWAC, ya comenzaron las tareas de limpieza, donde va a ser el campamento, resta el cerramiento que va a comenzar en breve. Y bueno, esperando que sea un verdadero éxito, ¿no? Mendoza va a ser un poco, como lo define la provincia, el corazón del Dakar. Es la única provincia argentina que va a tener dos noches Dakar en el recorrido en la República Argentina y es clave para el éxito de esta competencia, ¿no? Que después de 29 años, como dice Tien Labín, cruza el océano y viene a América Latina. Así que esperando la carrera. En el Dakar, a diferencia de los rally comunes, que son circuitos predeterminados, el Dakar un poco el espíritu de la carrera, es la aventura, el descubrimiento, es recuperar ese espíritu nómada que tiene la carrera, ¿no? Son prácticamente mil vehículos, 2.500 personas que se van trasladando de un día al otro y los participantes, los pilotos, se enteran del recorrido del día siguiente y la noche anterior. Entonces, por eso, la confidencialidad, el secreto del recorrido. Por supuesto que ya está definido, con lujo de detalles, el trayecto. Tanto las autoridades de seguridad a nivel nacional como las provinciales ya tienen en conocimiento gran parte de los trayectos. Estos a la vez están siendo recorridos por última vez, junto a las autoridades de las dependencias de seguridad, sobre todo para definir las zonas de seguridad, los bolsones. Aquellos lugares donde se va a invitar 48, 72 horas antes al público a poder asistir para ver la carrera. Son lugares de mucha importancia deportiva. Son lugares que a través de sus características naturales, o bien sean preparados, van a cumplir con condiciones de seguridad para que la gente pueda observar la carrera en un número importante. El espectáculo, no hay que desesperarse, porque prácticamente el espectáculo por día son 6, 8 horas de carrera, desde que pasa el primer competidor hasta que pasa el último. Así que estimamos que va a ser todo un éxito en la provincia de Mendoza.